Crecida súbita en la quebrada de los dos brazos no causó daños en Popayán, dice Oficina de Gestión del Riesgo. Las afectaciones fueron en Sotará. Avanza por buen camino las investigaciones para esclarecer causas y autores del atentado terrorista contra la Escuela de Formación del INPEC en Popayán, dice comandante de la Policía Metropolitana. Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo dijo en Popayán al término del Consejo de Seguridad que el gobierno será respetuoso de las protesta pacífica. También se pronunció sobre las medidas adoptadas para evitar más asesinatos de indígenas en el departamento. Positivo el encuentro que adelantó el gobernador Elías Larraondo con diputados y alcaldes electos el pasado 27 de octubre. 15 municipios fueron beneficiados con la entrega de una red de ambulancias que fortalecerá la atención en salud en el departamento del Cauca. En Consejo de Seguridad hoy en Popayán se tomaron determinaciones para expedición de decreto que permita garantizar el orden en la ciudad durante la jornada de protesta del 21 de noviembre. Fuerte invierno causa afectaciones al acueducto municipal en Mercaderes, Cauca. A esta hora hay desabastecimiento del preciado líquido. La situación en Mercaderes es crítica ya que por avalanchas tuvimos complicaciones desde el día sábado de esta semana. Se llevó la tubería, la avalancha y tenemos desabastecido de agua total el municipio de Mercaderes afectando aproximadamente a 7 mil personas, unas 3 mil 500 familias. Jerry me explicó que lo que importa no es lo alto que sea, sino lo grande que pueda llegar a ser. ¡Gracias!